Hola chicos y chicas, ¿qué tal estáis? Espero que estéis súper bien, yo soy Lena y hoy tenemos un nuevo vídeo en mi canal de YouTube. Hoy vamos a hacer otras propuestas que me habéis pedido, que es un texture distortion, creo que es esto que os he hecho en el vídeo, pero bueno, si no es eso me lo podéis indicar y decir si queréis otro vídeo, pues ya sabéis, me lo podéis poner aquí en comentarios, que yo lo tendré en cuenta. ¡Comenzamos! Bueno. Lo primero de todo es que este filtro es muy sencillo, ya que gracias a Spark AR, si vamos a la librería y nos vamos a los patches, hay uno que se llama directamente texture distortion y es muy sencillo, simplemente, bueno, si no lo encontráis podéis ir a buscar y buscáis el texture distortion y os aparece, ¿vale? Simplemente lo importamos gratis y una vez que esté hecho, pues quitamos eso. Lo primero de todo, ya sabéis, vamos a mostrar el patch editor, arrastramos el texture distortion, nuestra cámara, vamos a extraer la textura y vamos a unir la textura con la cámara. Una vez hecho eso, podemos ir a nuestro escritorio en Google, lo que queramos, y podemos exportar cualquier tipo de textura. Yo voy a coger esa, puede ser en blanco y negro, puede ser círculos, por ejemplo, si hago un círculo, pues se me queda también el ojo de pez. Lo que tú quieras lo puedes hacer, simplemente arrastras esa imagen y, importante, quitar la compresión. A veces, normalmente esto no da problemas, pero por si acaso, quítalo, ¿vale? Y ahora simplemente vamos a crear un nuevo rectángulo, que se creará un canvas y una vez que esté el canvas lo ponemos al máximo, hacemos clic, añadimos un nuevo material y en el material, en la textura, ponemos la flechita. Antes de nada, es que siempre se me olvida, ponerlo en flat, chicos, importante. Y arrastramos y listo. Ya tendríamos nuestro texture distortion hecho. Ya sabéis, es así de sencillo. Luego dentro del propio filtro, si dais clic, podéis ir editando cosillas, ¿vale? Que se quede más, que se quede menos, lo que queráis. Tenéis ahí infinidad de cosas. Lo que yo os recomiendo es que se quede en blanco y negro el filtro, que será mucho mejor, ¿vale? Tenéis muchas texturas en internet, seguro que sí. Así que nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Acordaos de darle un buen like, de suscribiros a mi canal y nos vemos muy pronto en un nuevo vídeo. Adiós.